La Gran Ciudad Viendo a miles de gentes pasar Unos van sonriendo, otros van muy serios Y otros van corriendo, como queriendo escapar De pronto van los niños, en la esquina están Pidiendo patato, pidiendo campan Sus caritas reflejan la necesidad Y el vacío que se siente cuando tú estás Más prendido del sol, más oscuro que la negra coche Más profundo que el mar, más oscuro que la realidad Más saliente que el fuego formal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás La gente pasa sin voltear a ver A los pobres niños que no tienen que comer Algunos les dan algo, pero la mayoría no la van Y su triste mirada me hace sentir Más prendido que el sol, más oscuro que la negra coche Más profundo que el mar, más oscuro que la negra coche Más profundo que el mar, más oscuro que la granidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Más profundo que el mar, más oscuro que laающima Más profundo que la verdad Feliz campanilla Más profundo que el mar Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad Así es la acción que se siente cuando tú no estás Más volviendo que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad Así es la acción que se siente cuando tú no estás Más ooh Más Más ¡Gracias!